Can Club Argentino Can Club Argentino es Sinofilia Nacional Argentina No te quedes sin ser parte del CCA Si sos un creador responsable No podes faltar a nuestro club Desde Can Club Argentino Inscribimos ejemplares seleccionados Entregando toda su correspondiente documentación Que certifica en su raza El obtener el PGI Pedri Genealógico Inicial Es fundamental para dejar de ser Un creador sin historia Llamar al 0291 510 42 0291 15 57 24 115 www.canclubargentino.com.ar Los esperamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!